bien amigos muy buenos días hoy es 5 de abril y el día de hoy vamos a ir a grabar a unos muchachos que van a estar haciendo concreto es mi cuñado el que el que trae los trabajos y vamos a va a hacer un estampado que es un algo con un diseño un concreto con un diseño se mira bonito ya ahorita lo van a ver aquí va mi niña la voy a dejar a la escuela diles hola dalia bueno amigos nos vemos en el trabajo vamos a darle vamos llegando nos quedó como media hora el trabajito pero aquí estamos ya ahorita va a llegar el concreto y lo vamos a tirar mire que casonas tan bonitas el concreto que se va a hacer va a estar allá en el lado de atrás y por eso como no se puede meter el camión hasta atrás tiene que usar una pompa de concreto que se llama y es la que te manda el concreto para para largas distancias donde no pueden meterse ahí está la pompa y vamos para acá atrás a mirar el trabajo que se va a hacer aquí está listo este chiquito aquí va a ir un pedazo es un alborde y sacaste ¡Suscríbete! 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 al rey del decorado ahi esta el desmascarado ahi les voy a dejar el link en la descripcion para que chequen su tiktok tiene videos chido ok quien dijo yo quien dijo yo todo lo hay todo lo hay ahi lo que esta haciendo es tirarle el polvo para el color del piso que va a ser un rojo como este entonces la pintura ya se le echa arriba al concreto esto no va a ser rojo bueno no que color el color es beige no es rojo pero ahorita lo van a mirar cuando quede pero ahorita lo van a mirar cuando quede y 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 el estampado viene siendo como si fuera una figura de piedra verdad y y ahorita los vamos a poner ok ahí se le echa un liquid release para que no se pegue la estampa si pero no hay color es lo que se le estaba echando ahorita y 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